Vamos a ver, si yo pongo que 2 elevado a 3 es igual a 8 yo me puedo preguntar que número tengo que elevar a 2 para que me de 8 que es 3, puede ser logaritmo en base 2 de 8 y se expresa así, y respondo a la pregunta a que número he de elevar 2 para que me de 8 4, logaritmo en base 2 de 8 es 3 entonces se puede generalizar y se puede escribir que si a elevado a x es igual a b el logaritmo en base a de b es x entonces en este ejercicio me dicen calcula utilizando la definición de logaritmo tengo que usar esta definición no, entonces no está utilizando la definición de logaritmo lo está haciendo con la calculadora no es lo que se pretende lo que se pretende es que entienda lo que está haciendo entonces lo que se hace es factorizar yo factorizo o lo expreso en forma de potencia así es el caso a que número tengo elevado a 2 para que me de 2 elevado a 6 a 6 a que número tengo elevado a 2 para que me de 2 elevado a menos 2 menos 2 a que número tengo elevado a 3 para que me de 3 elevado a 2 a 2 a que número tengo elevado a 2 para que me de 2 elevado a 1 medio me queda 2 menos 1 medio o 3 medio entonces la clave es esta factorizar si tiene la base igual que aquí aquí que aquí, se te quita y queda esto esto, esto y esto no, no, la base es la misma ¿a qué número tengo que elevar a 3 para que me dé 3 elevado a 2? pues a 2 ¿a qué número tengo que elevar a 3 para que me dé 3 elevado a 2? a 2 da igual no, no es que dé igual es que mientras hay aquí la misma base que aquí te estoy preguntando ¿a qué número tengo que elevar a 2 para que me dé 2 elevado a 2 menos 2? ¿a qué número tengo que elevar a 3 para que me dé 3 elevado a 2? factorizar y simplificar si te pusiera logaritmo en base 3 de 2 elevado a 4 pues ahí ya no puedo hacer nada pero no te lo van a poner así si te lo ponen ya veremos lo que hacemos otro esto va a aplicar la la propiedad básica de los logaritmos otro otro que no sabe qué tampoco sabe hacer B pero B tiene que hacer 2 ¿no? pues venga yo sé lo primero es factorizar si el número está en 1 partido de lo que sea lo que tengo que hacer es factorizarlo logaritmo en base 2 de 2 elevado a menos 5 logaritmo en base 3 de 3 elevado a menos 3 menos logaritmo en base 2 de 1 que es 2 elevado a 0 ¿a qué número tengo que elevar a 2 para que me dé 3 elevado a menos 5? menos 5 ¿a qué número tengo que elevar a 3 para que me dé 3 elevado a menos 3? menos 3 ¿a qué número tengo que elevar a 2 para que me dé 3 elevado a 0? queda menos 5 menos 3 menos 8 dificultad